¡Hola chicos! ¡Hola chicas! ¿Cómo están? Nos venía a invitar a jugar. ¿Se animan? ¡Vamos! Para este juego necesitamos dos cajas de zapato, o pueden ser puentones, lo que tengan en casa, y pelotitas. ¿Se acuerdan las que hicimos con medias? ¿Con papel? Las vamos a volver a usar. Las vamos a volver a usar. Las vamos a volver a usar. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!